Todos lloraban y al verme tan flaquita, peor, ¿no? Entonces, este, todos lloraban, pues, ¿no? Lloraban, lloraban y ahora, pues, mis familiares, este, dicen, ¿cómo no descubrimos antes al doctor que no te hubieran dañado tanto, hermana? Me dicen mis hermanos. ¿Por qué te pusieron tanta morfina? Y mira, pensar que una vitamina, uno de estos, mira cómo estás, un suplemento, estás hermosa, estás bonita, Marlene, ¿y cómo te has parado? No, porque de verdad que la primera quimio me dejó sin caminar y yo me arrastraba, yo me arrojaba y estaba toda quemada, toda, todo me dolía de lo que ahora no me duele nada. Es una cosa, Señor, para agradecer, es un milagro de Dios, de verdad. Hola, mis amigos de las redes sociales, ¿cómo están? Les saluda el doctor José Cavallo, ¿cómo están? Hola, saludemos, hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, estamos el día de hoy, vamos a entrevistar a una excelente persona, su nombre es Marlene, ella acaba de salir de una enfermedad muy grave, ella sufre de una enfermedad llamada mi loma múltiple, es una enfermedad muy agresiva, con una malignidad que realmente muchas personas pues en el mundo sufren y a veces los tratamientos oncológicos como la quimioterapia, etc., pues tienen muchos efectos secundarios que pueden incluso deteriorar al paciente. Marlene salió adelante de su enfermedad de fondo, pero sin embargo, sobre esa enfermedad se agregó otra enfermedad más, que es una enfermedad, es una infección viral llamada herpes zóster. Ella acusó con una infección severa por un virus de la familia del herpes que afecta principalmente las terminaciones nerviosas de la piel. En el caso de Marlene, esta afección tuvo lugar en la cabeza y parte del rostro y se complicó muchísimo. Había infección en la piel, había muchísimo dolor, había infecciones, pústulas en la cara, en el ojo, que tuvieron que someterla a ella a un tratamiento muy fuerte para el dolor que la mantenía prácticamente inconsciente. Ella estuvo varios días como inconsciente, no se lograba recuperar del dolor y estas drogas la mantenían pues en un estado prácticamente donde ella no caminaba, no podía comunicarse con su familia. Y gracias a Dios, pese a las condiciones que estamos viviendo de la cuarentena, pues los hijos y la familia lograron traerla aquí al consultor. Hicimos rápidamente el tratamiento a base de los productos naturales, los nutrientes, los nutracéuticos en altas dosis. Y aquí estamos con ella. Hola Marlene, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. ¿Cómo estás Marlene? Marlene, cuéntanos un poco. Bueno, yo sé que recién estás un poco que reaccionando a la terapia del dolor que te tenía como que dopada. Ajá. Y es más, ella comenta que no se acuerda mucho de mi rostro, de haber conversado conmigo, porque prácticamente quienes lo trajeron fueron sus hijos, ¿no? Entonces Marlene, cuéntanos un poquito a las personas que te estamos mirando, ¿cómo estabas? ¿En qué condiciones te encontrabas? ¿Qué molestias tenías? Cuéntanos. Bueno, doctor, hasta, le voy a contar hasta donde yo estaba consciente. A mí me iban a hacer un trasplante, me dijeron que estabas ya casi sana. Entonces cuando yo llego para allá al hospital, me encuentro con la sorpresa de que dicen que el cáncer se había activado, que mi corazón estaba malo, que mis pulmones se habían infectado. Entonces, este, me asustó todo eso. Entonces yo, sí, en un comienzo en el hospital, este, me deprimí, me dieron alta. Estuve ahí, creo que una semana, y en esa semana creo que adquirí el virus del herpes. Cuando regreso a casa, ya regreso con molestia en mi vista, que es ahí donde me salieron esas bombitas de agua en mi cara primero. Mi hija se asustó y me llevó. Pero al llevarme allá hice crisis. Se empeoró la cosa. Me empezó a dar taquicardias. Ya no podía respirar. Tampoco podía respirar. Me empezó a dar la taquicardia. Los dolores del herpes me empezaron a hacerse cada vez más. Entonces empecé con todos los casos de lo que yo había salido, que me habían hecho una quimio para, según ellos, limpiarme, para hacerme el trasplante. Entonces me dio todas las molestias. Se me cayó el cabello otra vez. Y porque yo ya tenía cabello, entonces, este, me empezaron a poner un montón de cosas. El dolor era bastante. Y de ahí me empezaron a colocar la morfina. Que, bueno, eso lo tiene mi hija en foto. Porque ella empezó a tomar. Porque cuando me han puesto la primera morfina, yo aún me sentía como si estaba mareada, mareada. He perdido el conocimiento. Ya no caminé. Llegué al colmón que me hice demasiado flaquita. Mi hija empezó a llorar. Entonces el doctor le dijo que me iba a pasar a palatino para el dolor. Porque ya no había nada que hacer conmigo. Mi corazón se había divinitado tanto a base de las radioterapias que me habían hecho. El pulmón había adquirido una infección. Y encima el herpes que lo tenía. Entonces prácticamente me pasaron a palatino para el dolor. Mi hija se desesperó, lloró. Yo ya prácticamente allí he perdido la conciencia. Mi hija tiene fotos actualmente de lo que me colocaban la morfina seguido, 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 seguido. Yo ya no comía. Estuve en el hospital como 15 días sin comer, sin levantarme. Mi hija me saca bajo su responsabilidad cuando se entera de usted por medio de las redes. Mi hija se entera y me saca ella así bajo su responsabilidad. No, me sacaron prácticamente mis hijos. Él me carga como una niña porque yo ya era trapo. Mis huesitos estaban demasiado aguaditos. Ya era trapo. Había perdido totalmente masa muscular todo. Y ellos del hospital me sacan y me llevan de frente. Dice mi hija que me lleva de frente a su consultorio. Hicimos una reunión familiar y decidimos, pues, no todos abocarnos. Más que todo también a seguir el tratamiento que usted nos indicó. Un protocolo de vitaminas, tanto en drovenosa y también a la vez para que tome. La que nos dio muchas vitaminas, más suplementos para que ella pueda alimentarse, ¿no? Y fue así, doctor, gracias a Dios. Gracias también a su ayuda de usted porque usted es instrumento de Dios. Que mi mamá ahora está acá conmigo. Ya puede caminar, que es lo más importante. También recuperó la memoria, nos recordó a todos. El tumor que tenía acá en la cabeza ha desaparecido. Ha quedado casi nada de lo que lo tenía en punta. Empezó a diluirse como agüita y se empezó a secar. Ya ha desaparecido, ¿no? Ella ha empezado a tener más apetito porque ella no comía nada, absolutamente nada. Más que estaba con suero. Y eso es lo que a mí me mortificaba, que no comía nada, ¿no? Ahora, como usted la puede ver, la tengo acá a mi lado. Ya camina sola, ya nos recordó a todos. El tumor ha bajado, el éxito también ha cicatrizado, ¿no? Ya no tiene esos dolores como cuando yo la llevé, ¿no? Usted mismo lo vio, no caminaba, no recordaba. Estaba totalmente delgada, pero ahora pues está bastante recuperada, ¿no? ¿Qué nos podías decir tú, Nathalie, como hija, lo que has pasado? Doctor, es una experiencia que, como le digo, no le deseo a nadie. He vivido un momento tan duro, más aún cuando el doctor te llama y te dice, ¿sabes qué? Ya no puedo hacer nada por tu mamá. Llévala a tu casa y dale calidad de vida y espera el momento, pues, ¿no? O sea, para mí fue un momento muy doloroso, pero como todo, hija, nunca perdí la esperanza. Siempre tuve fe en Dios y dije, no, Dios tiene la última palabra, así que yo voy a buscar, ¿no? Y empecé a indagar por internet, las redes sociales, hasta que lo encontré a usted, doctor, ¿no? Y le dije a mi esposo, este, son productos naturales y ya no quiero que mi mamá le ponga más cosas, que sea medicina, ¿no? Medicamentos, como la morfina. Ahora quiero que ella reciba cosas naturales, ¿no? Entonces, este, es por ello que lo llamé a usted, ¿no? Y ahora me siento muy feliz de verla a ella, aquí a mi lado la sigo teniendo y verla así, ¿no? Parada, algo que para mí es algo muy, no tengo palabras quizás para explicarlo, pero me siento muy feliz. Así que yo les recomiendo que lo visiten a usted y que conozcan de los productos que son muy buenos, doctor, muy buenos y efectivos más que todo y agradecerle a Dios también por esta oportunidad y por haberlo llegado a conocer a usted. Muy bien, entonces, este, Marlene, algo más que nos quieras decir, algún mensaje a las personas que te están viendo en las redes sociales, ¿qué les podrías decir, Marlene? Yo pienso, mire, imagínense, sin tomar yo tanto medicamento que me han puesto, que la taloidamina, que el este, que el otro, entonces, tanto medicamento que me ha destruido tanto, más bien, en cambio, con los de usted, me ha regenerado, el que menos me dice tan rápido, te has parado, bueno, gente que ha venido a visitarme, ¿no? Ya, mire, ya me levanto, camino, estoy súper bien, con ganas de levantar mis manos, te abrazarle, te agradecer. Eso, muy bien, muy bien, Marlene. Entonces, yo me despido de ustedes, las dejo, cuídense mucho, me da muchísimo gusto. Buenas noches, que sigan bien. Bendiciones, doctor. Bendiciones, doctor. Bendiciones, doctor. Bendiciones, doctor. Bendiciones, doctor.